Pero vamos a otra amenaza para la supervivencia de Colombia, el conflicto armado. Acaba de visitar el país David Spencer, director de antiterrorismo del Centro de Estudios Hemisféricos para la Defensa, conocido por la sigla CHDS, con sede en Washington, y desde hace tres coordinador interagencias. Conoce muy bien Colombia, vivió aquí y ha dedicado los últimos 12 años a trabajar en temas relacionados con nuestro país. Pues Spencer se reunió con Felipe Zuleta para contarle la visión que se tiene desde la Academia Norteamericana sobre el conflicto colombiano. Felipe Zuleta entra al radar. Doctor Spencer, ¿cómo conciliar seguridad democrática exitosa, como usted lo califica, y efectivamente los colombianos la sienten, con violación de derechos humanos, es decir, falsos positivos, desaparición forzada, asesinatos de sindicalistas, desaparición de activistas de derechos humanos? ¿Cómo hacer...? ¿Qué explicación le da usted a esto? ¿Cómo solucionar esto? Ya, bueno, uno de los problemas en la guerra irregular es que uno está combatiendo contra un enemigo que no está uniformado, perdón, y que usa métodos y tácticas irregulares. Entonces, es muy fácil caer en la tentación de cometer los abusos de derechos humanos. Ha ocurrido en todos los conflictos. Pero, perdón, me interrumpo un momento. ¿Cómo así un enemigo que no está uniformado? Bueno, el uniforme, el perdón, el enemigo irregular tiende a usar tácticas y métodos clandestinos. Yo sé que las FARC se uniforman, pero a veces usan, se visten en civiles por el carro bomba, claro, se meten entre la población civil, muchas veces tratan de organizar la población civil para hacer sus correos, para hacer su inteligencia. Entonces, muchas veces hay esa tentación de matar o torturar o capturar personas que realmente no deben ser, no están involucrados o no hay información concreta de su involucramiento con el conflicto, pero con un resultado muy táctico. Entonces, yo creo que hay algunos militares que caen en esa tentación de un logro táctico, pero no se dan cuenta de cuál va a ser la consecuencia estratégica para ellos y para el país. ¿Es exitosísima la política de seguridad democrática como nos lo ha planteado el gobierno y los asesores del presidente, como diciendo, ya aquí la guerra se ganó? Yo creo que es bastante difícil hablar de que ya se ganó la guerra, aunque ellos no han definido qué es victoria para ellos. Ellos son el gobierno. Sí, o sea, el gobierno dice que, bueno, usted me dice que ellos están diciendo que ya están ganando. Yo creo que sí pueden decir que están ganando, pero decir que ya han sido victoriosos es un poco difícil. ¿Qué opinión le merecía a usted, y usted es experto en Latinoamérica y en Colombia, porque conoce Colombia como nadie, por supuesto desde la óptica de un académico, cuando el entonces asesor José Obdulio Gaviria nos trató de convencer a los colombianos que aquí no hay conflicto armado? Académicamente, yo no estoy de acuerdo con ese análisis. Académicamente, ¿por qué no está de acuerdo? Bueno, porque todas las cosas que definen un conflicto académicamente existen aquí en Colombia. Y además de eso, el Estado... Entonces, si usted chequea, ¿qué define un conflicto? Uno, dos, tres. Claro. No, y hay un enemigo armado, tienen un proyecto político, puede ser ilegítimo ese proyecto, pero lo tienen. No, tratan de movilizar a la gente, o tienen recursos, tienen organización, tienen ideología, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y además el Estado, aunque no lo quieren decir, lo llaman política de seguridad democrática, están... básicamente lo que tienen es una estrategia clásica contra insurgente. O sea, hay un conflicto. Para mí hay un conflicto. Doctor Spencer, ¿se justificaría desde el punto de vista conflicto, democracia y futuro del país la reelección del presidente Uribe? Bueno, eso es un tema que solamente lo pueden decidir los colombianos. Hay argumentos a favor y hay argumentos en contra. El argumento a favor es que Farc están esperando que se vaya al presidente Uribe para volver a crecer y hacer lo que siempre han hecho. ¿Qué puede no pasar? Porque puede llegar un presidente que diga, sigo aquí. Puede pasar y puede no pasar. No, además de eso, hay los argumentos de que el presidente Uribe ha hecho rendir cuentas a los diferentes ministerios del gobierno y por lo tanto ha hecho funcionar a un nivel bastante alto del gobierno colombiano. Y el presidente tiene mucho apoyo popular, particularmente en las regiones. ¿Qué pasa con una democracia cuando está pasando lo que pasa en Colombia? Que la constitución del 91 no preveía la reelección. O el gobierno o el Congreso cambian el artículo, pero lo otro sigue igual y el gobierno se está empezando a tomar las otras instancias del poder, a perder los controles y los balances. ¿Usted tiene antecedentes o nos puede recordar antecedentes de casos parecidos en donde la operación haya salido mal? Bueno, en cuanto a la constitución del 91, mucha gente ha dicho que la constitución del 91 es una excelente constitución para un país en paz, pero no para un país en guerra. Y es normal en un proceso democrático hacer cambios en la constitución y hay procesos legales que hay que seguir para hacer esos cambios. Ha habido varios casos, pues yo creo que el tema realmente que estamos tocando es la reelección del presidente Uribe por el tercer periodo. Correcto. ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? ¿Qué pasa con la democracia cuando un presidente Uribe, Fujimori, Chávez se sienten indispensables para sus países? Bueno, yo puedo hablar un poco de cuál es el punto de vista desde el exterior y cuál es un punto... ¿Y académico? Pues el caso creo que más parecido al caso que vive Colombia es el caso de Fujimori en Perú. Fujimori en Perú, yo pienso que si hubiera salido después del segundo periodo, hubiera sido héroe nacional y no hubiera sufrido lo que están sufriendo ahora. No estaría preso posiblemente. No estaría preso posiblemente. Hay argumentos similares en cuanto a una reelección de Uribe. O sea, que si él sale ahora, sale como héroe nacional y va a ser el padrino de la política colombiana hasta que él se muera. ¿Pero si sigue? Si sigue, pues cada caso es diferente, pero hay mucho temor de que él termina como Fujimori. O sea, que es el desgaste político que va a sufrir, no va a permitir que logre lo que él quiere lograr con la seguridad democrática. Puede que acabe todo siendo... Puede resultar en un fracaso, porque el fracaso va a ser personal y no del gobierno, o sea, no institucional. Y de que en vez de ser padrino de la política termina mal, termina como un verdugo, termina como una persona odiada. Que hay discurso, hay debates en Estados Unidos, no soy de Estados Unidos, donde la diferencia moral entre Uribe y Chávez no se va a poder justificar. Eso le iba a preguntar. ¿Por qué sería más democrático el presidente Uribe que el presidente Chávez? Bueno, yo creo que sí habrían justificaciones, o sea, porque la reelección lo va a hacer a través de un proceso legal que está identificado en la Constitución, etc. Sin embargo, muchas veces las percepciones son más importantes que las realidades concretas. Y la percepción desde el exterior, yo creo que va a ser muy difícil diferenciar entre Chávez, o sea, esto es el argumento, y entre el presidente Uribe. Y eso puede ser contraproducente para el país. Ahora, yo puedo, o sea, ese argumento puede ser falso y puede ser que resulte. ¿Qué cree usted que, en qué va a acabar el proceso de justicia y paz y de reparación de las víctimas? Sobre todo después de que los comandantes ya los vimos, pues, que se fueron para Estados Unidos extraditados y les están dando condenas de 30 años. No vuelven a reparar aquí a nadie. ¿En qué va a acabar eso? Yo pienso que la desmovilización de los autodefensos o paramilitares, como se quiera llamar, para mí ha sido bastante positivo para el país, pero creo que hay problemas. Y el problema es que, de pronto, las condiciones que hicieron surgir estos grupos todavía existen y por eso hay este rearme, entre comillas, y se están ahí. ¿No? Y eso va a ser un nuevo problema para... Otro nuevo conflicto. Claro. Adicional. Deme una voz de aliento a mí y a los colombianos que nos están mirando. ¿Usted puede percibir en el horizonte, en algún momento, a Colombia en paz? Es un proceso largo. Las buenas noticias es que ya, para mí, ya está en el camino correcto. Todavía hay que hacer unos ajustes. Hay problemas graves por resolver. Pero yo creo que si Colombia sigue en el camino en que está, que algún día sí va a lograr la paz. Y que el problema es que los colombianos tienen que tener paciencia y mantenerse en este camino. Pues, muchas gracias por esas palabras de aliento y muy agradecido, pues, de que nos haya dado estos momentos de su ocupadísima agenda aquí en Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros. No, de nada. Fue mi placer. Algo. Algo de esperanza plantea el profesor Spencer. Ya se han empezado a hacer cosas importantes, dice.